¡Hola y bienvenidos fans de VIA Games! Soy Leviator y estamos aquí en Hearthstone Cuánto tiempo, ¿verdad? Desde que dije que no había más aventuras Es porque obviamente las grabo mucho antes de que la habrán Pero ya está, una noche en Carazán Ha salido hace unos días Así que vamos a darle por primera vez Saludos Esta noche te invito a la fiesta más grande que haya visto a Cerot No me gusta nada la voz Ven a Carazán para disfrutar de la música, la magia y un poco de caos No me gusta nada la voz de este tío No me gusta, no me gusta La voz de Mediv ¿Sos jovencito? ¿Por qué es jovencito? Porque es que, no sé, me he hecho una cosa muy rara Bien, es mi invitación a... Una noche en Carazán Hemos dado vida a la vajilla He ensayado la obra Y preparado la sala de las fieras Esta noche será memorable A ver, a ver la semana cuarta Aún no ha abierto ninguna Sale la fiera, la aguja, ópera, salón ¿Podemos comprar esta por esto? Morouse ¿Por qué hay un demonio en el salón de baile? Esta fiesta va a ser o más ¿Pero qué haces aquí, mal, malte a hacer? Ah, muy bien Poder de héroe, ¿invoca una bisal 6-6? Oh, sí, que roto ¿Por qué? Seguando a pasar a Cerge Secretos El rollo buggy es raro, ¿no? Ah, vale Seguando a ver El príncipe Malkezar Bien ¿Dónde está mi invitación? Oh, mira, qué bruto, ¿no? Otra vez tú Vale, me convence Bueno, un combatito Oh, no, no hemos visto Oh, sí, podemos ver el, el, el Todos los rogos ¿Qué hace esto? Roa 3, carta Venga, hombre ¿Has olvidado invitarme? Soy un príncipe de los Erelar Después de la última vez Aún estamos arreglando los destrozos Oh ¿Qué ves? ¡Venga, hasta luego! Te vi y te digo a presión A todas las dimensiones y realidades Pero no a esta fiesta Una bisal Ah, el pezador con Me da igual Vale, vamos a hacer 10 de armadura Y ya Morouse, ve a comprobar el ajedrez Los invitados de verdad están al caer Invoca todos los dragones No hay, no hay ni uno Guau, me está viendo Me está viendo Mi compañero Jorge Company Creo que está desmanada en este turno Vale, me convence Esto Vale, a ver esto Esto Y robamos cartas A ver, cada vez que me he echito una copia y has echito en tu mazo Guau Vale, podemos hacer 8 O hacer esto Tira ese esbirro, vale, vale Me está diciendo Señor Señor, las medivas están listas Barnes está supervisando sus ensayos Vale, a la bisal Vale, hay que proteger a este señor ¿No? Tengo del vacío Hay que proteger a este señor La x sub, dice Vale, a ver A ver, a ver, a ver Hay que pensar Hay que salvar a este señor O sea, que hay que destruir al avisari Al avisario Al avisar Al avisar Se nos va a invocar un legendario Bueno, no pasa mucho Porque no Vale, vamos a Vale, ya está Vale, vale, ya está Vale, pues Ahí Le iba a congelar Bueno, ya está 5 cristales Le congelamos Madre mía, está rotísimo Legendario Aquí viene el príncipe mercante Ah, qué guay Inflige 2 Bueno, enflige 3 A ver qué pasa Vale, está Más pruebas Y atacamos a él Muy bien Yo echaría un vistazo fuera, señor Hay jefes de banda Matándose por una invitación Matándose por una invitación Uy, está abierto Ay, mierda No Esto que hacía Uno de daño Vale Hola Ah, pero no ha salido fuego Ah, vale Lo ha invocado de Rados, cartas Tres, cuatro No, no Ven, fe A ver Tenemos a Onixia Vale Oh, tengo otro señor de estos Vale Hay que tenerlo con cuidado ¿Qué hablas? Vale, vamos a matar a este Vamos a matar a este Y atacar Los globos Morows Se nos han olvidado Señor Horrorizan a los Murlocs Aún recuerdo La semana pasada Me gusta mucho este inicio El paro de una fiesta Es como mierda Lo del avisar es bastante roto ¿Por qué llamar? Ha atacado En serio Vale Ok Muy bien esa Ha estado muy bien A ver A ver A ver Vamos a pensar Es que se pone todos los secretos de mago O sea Me parece correcto El problema de todos los secretos de mago Es que la mayoría se complementan En plan Ahora cuando ataque Va para este Y no incendió la biblioteca O sea Este no está invitado Y por eso es el padre Por conveniencias del guión Ah No era Es una moneda Oh gracias Eres muy amable Y esto vale Ah Coste dos Y esto es malo Porque no consigo el grito de batalla Pero si el último aliento Que me dan dos Ah dos palnos Vale Bien Necesitaría más hechizos Hechizos Vale A ver Vale 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 Me hechizos 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 Pero Quintales Podemos enfocar Unicidario No Bien De hecho podemos hacer Mira Más cinco Más cinco Infligimos Veinte Infligimos Infligimos Veintidós Hasta Ah vale Es un esbirro Ahí Me había emocionado Bueno Casi Vamos a Bastante roto la verdad Tenemos el El Del hechizo O sea Vale Bien Bien Yo me encargo Veis por el poder arcano Si ya ves Tío Veintidós de daño Ahí porque si Ah no lo ha matado Vale Pues ya está Pues hacer polimorfia Hizo Que le diste Vamos Y vamos Tenemos una oveja Y mata Hasta luego Y no vuelvas Demonio Ah bien Pero hay días A no sé Saber What the fuck Ah muy rico Este mola un montón No me gusta Si G5 Invoca un coste 5 Eso está bastante guapo Bien Bien Alguien debe limpiar Este estropicio Antes de la fiesta O sea hay que salvar a Mediv ¿No? Era la historia ¿No? Salvar a Mediv Antes de De que empiece la fiesta Pues vamos allá Salón Bien Uy Que guay Es un pomo Ah pero que guapo Soy Morouse El administrador De Carazán Te necesito Mediv ha desaparecido Los portales De lo alto De la torre Se hervirán Para salvarlo A él Y a la fiesta La voz de este tío Si que me gusta Pero la de Mediv No Me parece un poco insoportable No sé Cosas mías A ver Tenedor letal Última línea Tenía un tema De treo a tu mano Eso está bien Pero no uso al este Y golem de la vajilla Si descarta este Un poco No me gusta nada Mediv La torre está descontrolada Llega a la parte más alta La torre Entidad Y está en control Y busco un plato Uno a uno Es un golem de la vajilla Dios mío Vamos a morir Vamos a usar el paladín Siempre empezamos con el paladín Vamos O sea Es A ver Qué pasa Es Liadrin Es Liadrin No sé por qué Me la regalaron Me decía Un día tienes a Liadrin No vale Vale Pues vamos a quitar A Tyrion A Lannister Y a empezar Solo con un sapazo Un poco un plato Bueno Tampoco son cosas Horribles Un platito No de cero Pero bueno Un platito Tampoco La vajilla se ha unido Contra nosotros Nos ha acorralado Vamos a poner la mesa Nunca creí que la vajilla Se uniría contra nosotros Pero vale Me parece bien Que la vajilla se una Contra nosotros Es absurdo Vale Ok Plato Plato ¿Qué vas a invocar tú Maleante? No te cortes Los platos Tienen que provocar Un cuchillo Ay dios Pero que friki Ay dios Pero que friki Es esto 5-1 Hola O sea Vale hacer fuertes A los platos ¿Verdad? ¿Qué de eso va esta mierda? Vale 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 Ya está Si no tienen cargar A la batalla Son un mal menor Voy con plato Siempre Podemos eliminarlos Con cosas de estas O ¿Pero qué es esta mierda? Tío Es muy absurdo Es bastante Cuanto menos Es decir Es un montón de uno Supongo que con un mazo De mago Gaza Pero Uff La gracia de esto Es que solo te puedes pasar Esto por magos Tenemos a Jackson Pero aún así Soy una taza Venga hombre O tirar a Jackson O tirar el este 9 Voy a tirar a Jackson Vamos a ser ricos A la batalla A ver Tienen un ataque Y tienen cargar A la batalla Preguntas a quien Vamos a matar este A este Lo he puesto todo perdido Ahora pondremos a Tyrion Si podemos Vaya por dios O es este Yo quería tirar Yo quería tirar Este Vale a ver Vale a ver Vale a ver Vamos a meter O sea Este O sea La cosa está Oh vale 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 Ese mola Vale 7 No 4 2 3 Y 4 No Bueno a ver 4 Eso es muy bueno Eso es muy bueno Que festín Esto es una completa referencia O sea la de Que festín Que festín Que festín Bueno a este no lo puede matar ya Mierda Runa carla porque a uno de tus plantos Servir una ronda Que friki Mueve un montón Uy Va resola Para no meter a Tyrion Y a ver Que pasa Bueno no A Tyrion No Vamos a hacer esto Perfecto Esto Oh el abetín Que rabia Me han sacado sin plato Es lo bueno Es una tontería Me haces pampa No te cortes colega No te cortes colega Bueno yo diría que está ganado eh No quiero hablar muy pronto Pero yo diría A la batalla Que está ganado A la batalla A la batalla A ver Ganado como tal no Pero Que si Vale Vamos a poner un protector O un este Purificaremos la fuente del sol Pongo que te Puso 4 Nadie roba Nuestros sociales Y ahí Y ahí Muy bien Nada ponemos ya Ya está Está ganado eh Plato para ti Plato para mí Plato para todos Lanzar platos Oh Bien Si no fuera porque he ganado Esto sería una complicación Una complicación bastante grande Vamos a ver que me toca No me gusta lanzar este No este Como este mola Bueno ya está Fuera Golem de la vajilla Hasta nunca Los cuantos Rotos Muy bien Si bueno He roto platos Pero que le vamos a hacer No me convence La línea de esas dos cartas Pero bueno A ver Anomalía arcana Que hayan que hacer el hechizo Este es vio que tiene uno De salud Ay Grita de batalla Invoca una araña 1-3 O sea dos arañas 1-3 Mediv hechizó el espejo Para halagar a los invitados Pero Sin su magia Espejo mágico Ya lo verás Cada vez que se juega un esbirro Invoca una copia 1-1 De este esbirro Oh Shit Es que tengo a Tyrion Va a parar con mi mago Solo a probarlo A ver que pasa Jaina Contra El espejo Mágico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú lo has querido Whatsapp Hay Whatsapp Ay corazoncitos Vale Bien Vamos a ser este Eh pasivo Sois tan feos Que voy a llorar O sea Ahora insulta ¿Verdad? Que era gracia Un día seré como tú El tan Ah Sus propios Un día seré como tú Colega Que injusto Tus propios O sea Los míos Y los tuyos Tío Toma Que cosa Yo pensaba que solo los tuyos Ah no han tirado nada Vale Ah yo Ah yo los míos Ah Pensaba que yo también Ostras entonces si que hay que llamar a Tyrion Tío Tú no Tío 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 Vadín No pasa nada Vamos a tratarlo con este pero En serio ha quitado tres Vale Vale Cuatro Pues vamos a hacer Puedo darle a necesidad Dos y dos Oh que bueno Hay que meter un montón de esbiros con último aliento Vale Se puede hacer guay No se puede hacer guay Se puede hacer guay Pierde el grito de batalla Pero Tengo Lo que necesitas Uh vamos a llevarnos este A ver que pasa Lord Nefarius llegará pronto Tiemblo solo de pensar en como reaccionará Nefarius Nefarius Más bien Nefeorius No Tonto eres Tú No llevarte en vela Oh claro Pasó una vallega de chicos Tú No llevarte en vela Uh Que dolor Bueno a ver Seis Vamos a hacer Si Oh Está rotísimo entonces Mira Tres y tres Y hace Bum Bum Y hace Bum Bum Joder mío Los despierta Llama Están muy rotos entonces Que no le dé a él Oh Bien Me lo han comido yo las tres Bien Y ahora esta se la da Esta bien Y tengo un 1-3 Te convence Vamos a hacer ahora este Ahí ¿Qué es? Oh el de cargar Muy bien Yo No lo quiero Llamas a mí Madre mía Qué rico Uh Y será Tú No llevarte bola de nieve Tú No llevarte bola de nieve Oh A este En serio Vale Lo que tú quieras Bribón Ya no me siento solo Ya no me siento solo Oh Esto con un montón Ya no se milló No ocupieras Vale Y en teoría Al siguiente turno Mueres Estás listo para esto Estás listo para esto Lo que tú quieras Pero si no has tirado Ni un hechizo En todo el juego No me estás contando Tanto rollo Si no has tirado Ni un solo hechizo En el juego Afuera Muy bien Si, si, si Revancha Tranquilo Va a ver Va a ver Moderoico Moderoico será conmigo Este no me convence nada La verdad Y este tampoco No sé Tendrán su uso Este a lo mejor para el sacerdote Pero no me convence del todo Uy un señor Oh cabello de marfil Que te va a caer Con el hechizo Estaba tu salud Equivalente a su coste Ese no lo Ese me gusta Porque descubres el hechizo Y lo de proteger al rey Y lo de proteger al rey Es como lo de Liberar a las bestias Pero para el guerrero Mediv ha vuelto a dejarse las piezas fuera Esto se complica El rey del ajedrez Guarda la escalera Gana una partida Para llegar a la siguiente planta Por la izquierda Vale La del caballo de marfil Me convence Y la de proteger al rey También Y este cual es Al final Morou Sigilo Al final de turno Y me han criado Uno a uno Esa puede ser curiosa Si crees lo encuestan cero No me convence Porque no uso el cazador Y poco un esbirro Cero cinco Con provocar Ese puede ser curioso También Si ese puede estar curioso Ya digo Yo el Hearthstone Lo dejé cuando Cuando terminó En la liga expedicionaria He jugado muy poquito Ese entonces Y salió el El rey blanco Ah soy el rey blanco Contra El rey negro Soy una Esta parte Nadie pasará En Colombia Al que está en frente Al enemigo Cargarlo Para atacar a héroes Vale Vamos a ir a ir a uno de estos Uno a seis Madre mía Esto es un ajedrez Que chuli Enfrente de esbirro Enfrente Oh que guay Es como una pieza de ajedrez Aquí Las piezas atacan Automáticamente Al final de tu turno ¿En serio? Enroque Ah Vale Delante Delante O sea Enroque Vale Pero Le van a dar a este O al Vale A este Oh Que chulo Si una pieza Se encuentra entre dos enemigos Atacará a los dos Oh vale 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 O sea podemos Descubrir uno Una reina Una torre Una torre O sea y este ahora da Va a los dos Vale 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 A estos tres O este a Vale 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 Entiendo 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 Vale Me mola Me mola Para ganar hay que saber posicionarse Aprovecha los ataques dobles Si 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 Dos y uno Vale Vale Hay que Vale Maravilloso Que es un alfil Vale 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 Entiendo 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 Este tiene que cargar Pero me Prefiero poner una torre aquí Y un peón Aquí Vale Vale Ahora cada uno le da al de delante Vale Vale Bueno Maravilloso Te da alfil ahí Vale Vale Ahora esos dos me dan a mi Vale 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 Entiendo 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 Voy pillando Lo voy pillando A ver Vamos a tener un cargar Cargar ¿Qué hace? Ataca a quien quiero Vale Pues ya está Vamos a eliminar a uno Ah no No puedo eliminar a nadie Vamos a hacer así Y este morirá en el siguiente Veo una Enroque Este hace daño Al final de mi turno No Vale Hace daño Vale 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 Me está costando Me está costando más de lo que creía O sea Me es más cómodo Los demás invitados Esperan en la cola Ya casi estamos en el teatro Pero hay que darse prisa Una pieza Reina Vale Tiene cargar Vale Vamos a eliminar a este Vale No está mal Una torre Enroque Peón Vamos a meter a la reina Oh vale Eliminar a la pieza De la izquierda Vale Los ha dejado muy tocados Los ha dejado muy tocados Sí Sí Pero vamos a meter una reina Creo yo Aquí 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 Es que hace cuatro O sea La vamos a poner aquí El problema es que se cura ¿Sabes? O sea Yo metería esto aquí Maravilloso Alfil Vale Hemos eliminado al alfil Ya que podemos poner uno cada uno Vale, vale Conforme se me vayan muriendo Puedo poner Puedo poner reinas O sea Puedo poner reinas Vale Vamos a poner entonces aquí No, aquí Vale Estoy a la torre Vale La reina se va curando Enroque Vamos a poner alfil Oh Bien, mierda Cosas tan que siempre está destruyendo a un espíritu No va bien No va bien la cosa Vamos a poner al alfil aquí Es que No sé si se auto curan Maravilloso Enroque Vale Cuatro, tres Vamos a eliminar uno de aquí Porque me van a destruir todo esto Bueno, es que da igual Porque si hago así Esto menos ya Este ya Esto lo he destruido Vale Vale Vale, hay que poner peones aquí A este lado Oh, bello Ya me he quedado con menos A ver, vamos a poner un peón aquí Enroque Y la reina Aquí Para atacar doble Descubrimos a una torre, por ejemplo Y puedes destruir a este sin que te pase nada Oh, le hemos hecho uno Uh, pero es que Ah, claro Pero es que No le hemos hecho daño a ninguno Claro Eso es mejor Ahora que Tengo que poner Vale, ahora sí que tengo que poner dos Ahora tendría que poner dos Esta Uf, es que Esta aquí Esta aquí Y ahora Y ahora Este cura a la reina Que va a morir Este es en ti Vale, estoy con todo esto Menos de esto A ver, tengo una reina Este me va a destruir el No pasa nada No pasa nada Va bien, va bien Va bien Esta torre se va curando Ah, no Ya no me quedan Solo tengo reinas Vale Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Lo sacrificamos Para matar a la reina Y el siguiente lo matamos Y vamos a poner al Phil aquí Maravilloso Vale, ahora este hace uno Este aquí mata Mata Y más Y hace daño Vale, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien No va mal No va mal Estudia este Y ahora tenemos cuatro Cinco, seis Eh, siete Y Si podemos meter Cuatro más Ganado Pop, pop Pop y pop Ganado Muy bien Oh, qué bueno Me ha gustado un montón No es mucha gracia No voy a ver por Phil Llegaremos arriba Tiempo para salvar la fiesta Tranqui, hombre Está todo controlado Me parece correctísimo Me ha gustado Bien El bebé Rorcano Tierra con Campa Demon Rose Y desafío de clase Maravilloso El teatro se encuentra ahí arriba Seguro que Barnes Nos deja pasar un momento Oh, no Ajá Pero la cosa está en que está cerrado Voy a abrir la semana dos Todavía voy un poco Esta vez sí que voy a ir un poco más Eh, clink, clink, clink O sea, conforme saliendo la grabaré Digo yo que terminará Ya saldrá Antes de que veáis Si quiera el primer episodio Pues yo voy resubiendo Pero de momento mola Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Vamos a ver un poco A ver Dulce Abuelita Me vengo Love Rod 3-2 Este me mola un montón Maradilla de la Bruja Un hechizo Un poco un total de básica de la Toria Este es muy bueno Añade además una carta de la Toria A casi tu ponente Este puede estar bien Va Un poco una copia de una De una esbirra De todo de tu mazo Este no me convence Eh, grito patente Me vengo a copiar esta bestia Esta estaba bien Maradilla Un hechizo Un mago de la Toria Este puede estar bien Ataques imitaos Es que en cada turno No puede atacar a héroes Este es Pa, pa, pa Hacer los cuatro No me gusta mucho Bueno Provocar Quita valla Roba una bestia Un dragon Y un burla de tu baza No me gusta Porque no tengo esas cosas El príncipe me ha hecho azar Estaba ahí Mediv Te equipas con Aties Estaba estoy de la unión Este está muy bien ¿No? Porque este 6-6 Vale, sí En fin Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Un saludo a todos Un saludo a todos